Unámonos ahora a la oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a decirle a Dios, ¿cómo le debemos decir? Padre, ¿cierto? Entonces vamos a unirnos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense mis hermanos. Bendito sea Dios. Hemos sido convocados para un sábado de misericordia. Y en esta ocasión vamos a tener como tema general Al encuentro del Padre Misericordioso. Ese es el título de este encuentro, que ya empieza hoy. Mañana Dios mediante, con un grupo mucho mayor. Pero ya empezamos hoy. Les repito el título, porque ya hay personas dispuestas a tomar sus apuntes, como siempre me gusta. Porque vamos a compartir tres temas en esta... Yo digo que es como una misión parroquial. Vamos a compartir tres temas, además de las oraciones, los cantos, la sanación. Todas las maravillas que el Señor tiene. Compartimos tres predicaciones. Una, el día de hoy, inmediatamente. Y dos, mañana. Y ustedes se van a dar cuenta, porque era importante esta predicación de este día, de esta noche. Son tres temas. El primer tema... Ah no, el título general es... Al encuentro del Padre Misericordioso. Como algunos todavía no se han enterado del título, cuéntele, cuéntele por favor a su vecino. Cuéntele a su vecino. Dígale, el título es... Al encuentro del Padre Misericordioso. Cuéntele ahí por favor, cuéntele. Hay unos que no se han enterado. Dígale ahí, dígale. ¿Cómo se llama? Cuéntele, cuéntele cómo es. Al encuentro del Padre Misericordioso. Al encuentro del Padre Misericordioso. Mire, aquí me salen micrófonos por todas partes. Qué maravilla, qué bendición. Ese es el título general. Pero luego son tres predicaciones. Cada predicación tiene su propio título. Y le voy a contar cuál es el título de hoy, porque yo lo traje aquí escrito. El Padre Mauricio me dijo, vaya bien preparado, bien preparado. Entonces, primera predicación se llama... Está triste este título. Pero bueno, hay que empezar por donde... Hay que empezar. Primer título. Un mundo huérfano. Ay, qué duro. Está duro ese título. Entonces, el título general es... Al encuentro del Padre Misericordioso. Esa es la característica de este sábado. Un sábado de misericordia. Y tiene tres predicaciones. Y la primera se llama... Un mundo huérfano. Pero no le voy a decir cuáles son los otros dos títulos. ¿Para qué? Para que usted tenga expectativa. Entonces, usted... Yo creo que no va a poder dormir muy bien de la expectativa. Mañana, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces, viene mañana para que usted sepa... Cuáles son las otras dos predicaciones. Pero la de hoy se llama... Un mundo huérfano. Un mundo huérfano. Le cuento que esa expresión no es mía. El que habla de que el mundo se está quedando huérfano. Y sobre todo huérfano de papá. Es el Papa Benedicto. El Papa Benedicto XVI dice... Que una de las grandes dificultades de nuestro tiempo... Es que muchas personas están experimentando orfandad. Se sienten huérfanos de padre. Y eso tiene una gran cantidad de consecuencias. Es posible, hermanos. Y esto tenemos que mirarlo con humildad y con mucha caridad. Es posible... Es posible... Que varios de nosotros... Tengamos esa experiencia. Por supuesto, no le voy a pedir a nadie que se manifieste en este momento. Pero ustedes saben que varios aquí tienen la experiencia del papá que nunca llegó. Embarazó a la mamá. Embarazó a la mamá y se fue. El papá que estuvo... Pero luego abandonó. El papá que tenía su casa... Pero su corazón estaba en otra parte. Tal vez incluso tenía otro hogar. El papá que quería estar con la familia... Pero tuvo que viajar a otro país. Con una razón bonita, hermosa. Ayudar económicamente. Pero la ayuda económica... Tuvo ese precio. El precio... De no contar con la figura paterna. Con la figura del papá. Todavía hay otras historias... Que son más dolorosas. Algunos de ustedes... Provienen de situaciones muy difíciles de violencia. Yo vengo de Colombia. Ustedes saben que mi país ha experimentado violencia. De guerrilla y de paramilitares. Muchos de ustedes vienen de situaciones duras. En las cuales la guerrilla... Las pandillas... La violencia... Han dejado... Huérfanos. Entonces vamos llegando a una situación... Que se llama orfandad. Orfandad es el nombre que tiene... La falta del papá o de la mamá. En este caso... Vamos a hacer énfasis... En el tema de la orfandad de papá. La falta de papá. Estamos en la introducción. Esta charla tiene cuatro partes. Estamos en la primera charla de tres charlas. Porque el encuentro... Al que me ha invitado... Al que ya considero mi amigo entrañable... Y hermano en el sacerdocio... Padre Mauricio Pineda... Este encuentro se llama... Al encuentro del Padre Misericordioso. Estamos en la primera charla... Que se llama... Un mundo huérfano. Y esta primera charla... Tiene cuatro partes. Así nos vamos entendiendo. Así usted está perfectamente ubicado. La primera parte es en la que estamos. Es la introducción. Luego vamos a mencionar... Algunas raíces. Luego vamos a mencionar... Algunos síntomas. Y luego vamos a mencionar... Algunas sugerencias. Entonces esta charla... Tiene cuatro partes. Para que usted no se me pierda. Para que vaya poniendo ahí sus títulos... Vaya asimilando. Asimilando. Porque además el Padre me dijo... Una cosa muy importante. El Padre Mauricio. Me dijo... Los que están aquí son... Primordialmente servidores y líderes. O sea que ustedes... Tienen... Como todos los seres humanos... Sus propias necesidades. Pero además... Ustedes son servidores. Son colaboradores cercanos. Y por eso... Claro necesitan... Todavía mejor preparación. Entonces... Esta charla tiene cuatro partes. Una introducción en la que nos encontramos. Y luego... Raíces. Después de las raíces... Síntomas. Bendito sea Dios. Hubo dos señoras que respondieron... Dios las bendiga. Solo dos señoras. Resto de la gente está ubicándose... En este momento están diciendo... ¿Esto qué es? ¿Aquí qué se hace? Vamos a aprendernos bien el orden. Porque cuando uno va a la iglesia... Y cuando uno asiste a un retiro... Uno tiene que estar con todo el corazón y toda la mente. ¿Qué tal que Dios tenga para ti un regalo extraordinario? Y tú te lo pierdas por distraerte. Gravísimo. Entonces la charla tiene cuatro partes. La introducción... Después vienen las... ¿Las qué? Las raíces. Porque un problema no sale de la nada. El problema sale de unas raíces. Estamos hablando de la orfandad. De un mundo huérfano de padre. Entonces las raíces. Después de las raíces... Viene... Los síntomas. ¿Para qué vamos a hablar de los síntomas? ¿Sabe para qué? Vamos a hablar de los síntomas... Para que usted... Mire cómo está su familia. Porque una cosa que me tiene muy feliz... Desde que entré... Es que veo gran número de hombres... Y gran número de mujeres. Esa es una buena... Buena señal. Muy buena. Y esto significa que conviene que usted... Usted... Mire si estos síntomas... Que yo le voy a decir... Cuando lleguemos a esa parte... Se están dando en su casa. Usted sabe que los síntomas... Lo que están indicando... Es que hay peligro de una qué. ¿Una qué? De una enfermedad. Por ejemplo... Un síntoma... Fiebre. Si usted ve que le da una calentura... Dice la gente a veces... Tiene una fiebre... Una fiebre que no le baja. Algo está pasando. ¿Sí o no? Eso se llama un síntoma. Entonces... Yo le voy a dar unos síntomas... Para que usted... Como persona inteligente... Y persona que ama su casa... Por favor... Levante la mano el que ame a su familia. Algunos lo pensaron... Me preocupa ese tema. Levanten la mano los que aman mucho a su familia. Las señoras de los apuntes no levantaron la mano. O sea... Son más importantes los apuntes... Que la... Bueno... A ver... Orden... Son cuatro partes... No me han dejado acabar. Cuatro partes... La introducción... Luego las... Luego las... Los... Y será que alguien se acuerda cuál es la cuarta parte... Las sugerencias... Porque no venimos en esta noche lluviosa... Que no está demasiado fría, gracias a Dios. Pero no hemos venido en esta noche lluviosa solamente a que nos hablen de problemas. Tenemos que pensar cuáles son las soluciones, las sugerencias. Esa es la charla. Seguimos entonces con la introducción. Ya usted está perfectamente ubicado. Seguimos con nuestra introducción. Estamos hablando de cómo hay mucha orfandad que se presenta. Mucha. Estamos hablando de eso. ¿Y qué sucede cuando hay orfandad? Pues para entenderlo... Tenemos que darnos cuenta... Toda la riqueza emocional y ética. Toda la riqueza emocional y moral... Que trae un papá. Pero como nosotros... Gracias a Dios... Somos creyentes... Entonces nosotros vamos a hablar de tres riquezas que trae un papá. Además de la platica que también hace falta. Esas otras riquezas. Pero yo creo que así mucho rico, mucho, mucho, mucho rico por aquí... Tal vez no hay ninguno de nosotros que sea muy rico. No nos interesa tanto la riqueza material. Nos interesa la riqueza emocional. La riqueza moral y la riqueza espiritual. Un papá... Un buen papá como todos ustedes, señores, quiere ser... Trae tres riquezas a la casa. Estamos en la introducción de nuestro tema precioso. Tema escogido especialmente para esta comunidad. Un buen papá trae tres riquezas a la casa. Además de las cositas materiales. Que también hacen falta. Pero lo más importante que tú llevas a tu casa como papá... Es una riqueza emocional. Una riqueza moral. Y una riqueza espiritual. Eso es lo que tú llevas como papá. Por supuesto, la mamita también da muchas cosas hermosas, fundamentales, esenciales. Pero hoy estamos hablando más de los papás. Porque este encuentro específico se llama... Al encuentro del Padre Misericordioso. Y el Papa Benedicto nos dice... Que hay una gran ausencia, una gran dificultad... En el tema del papá. Por eso estamos haciendo énfasis en el papá. Además hay otra cosa. Veo con alegría que hay unas cuantas jóvenes, niñas y jóvenes que están aquí presentes. Es muy importante que estas niñas y jóvenes... Que seguramente miran el futuro con un deseo de formar hogar. Es lo natural. Es muy importante que estas chicas... Sepan escoger a sus esposos, primero novios y luego esposos. Los sepan escoger con criterio de papá. Porque lo más importante de tu vida, querida amiguita, jovencita, niña que estás hoy aquí presente. Lo más importante de tu vida, seguramente van a ser esos hijos. Y va a ser ese hogar. Entonces cuanto mejor escojas a ese papá, mucho mejor. Entonces cuáles son las riquezas que hay que evaluar cuando una persona va a tener su noviazgo. Cuando esa chica va a buscar ese noviazgo. Hay que ver cuál es la riqueza emocional, la riqueza moral y la riqueza espiritual. ¿A qué llamamos riqueza emocional de un papá? ¿Qué es lo que hace único al varón en la relación de familia? Por eso nuestra iglesia católica siempre insiste en que el matrimonio es un hombre y una mujer. Porque Dios hizo las cosas tan perfectas que hay unos dones hermosos que son propios de la mujer. Y hay otros dones hermosos que son propios del varón. Entonces, el hecho de que dos personas sean muy amigas y se quieran mucho. Y son dos hombres o son dos mujeres, deja a los críos, a los niños, los deja sin elementos fundamentales. Porque hay diferencia entre el amor de mujer y el amor de hombre. Esa es la razón principal. El matrimonio debe definirse en términos de cuál es el bien mayor para los hijos. Para los hijos, para los hijos. Entonces, si hay una gran diferencia, que sí la hay, entre el amor femenino y el amor masculino. Lo correcto es que los niños, los hijos, reciban esas dos maravillosas vertientes. ¿Y qué es lo propio del amor masculino? ¿Cuáles son esas riquezas emocionales, morales y espirituales propias del varón? ¿Cuáles son esas riquezas? Ah, todo empieza por un hecho. Y este hecho, quienes han oído otras predicaciones semejantes de este servidor, seguramente saben muy bien a qué me voy a referir. Resulta que el amor femenino está marcado por la continuidad. Es decir, la mujer ama de tal manera que siente continuidad con el niño, con el crío. Fíjate que en el embarazo, la mujer empieza, esa sensación va cambiando, pero empieza sintiendo al niño como una parte de ella. Entonces, el amor de la mujer es amor de continuidad. Y después, cuando da luz al niño, lo sigue sintiendo casi como una parte suya. Y por eso se dice que para las mamás, los hijos no crecen. Y por eso las mamás, siempre que ven al hijo, lo ven desmejorado, desnutrido. ¿Por qué lo ven desnutrido? En necesidad, desmejorado, porque lo miran como, como su bebé. Lo miran como su bebé, como su niño. Y por eso hay mamás que ya tienen 60, 70 años, y le dicen al hijo que ya tiene 40 o 50. ¡Pero yo soy su mamá! La mamá siente amor de continuidad. No podemos detenernos demasiado en ese tema. Si usted encuentra otras predicaciones de este servidor, usted va a ver este tema más desarrollado. Ustedes saben que hay un canal en YouTube que está al servicio de todos ustedes. Por supuesto, es completamente gratuito y hay muchas predicaciones sobre estos temas. No podemos repetir todo aquí. Ese canal se llama Fray Nelson en una sola palabra. Si usted después entra a mi canal de YouTube y usted busca hombre, mujer, pareja, va encontrando otros temas. El amor de mujer es amor de continuidad. En cambio, el amor del varón es un amor de discontinuidad. ¿Qué quiere decir amor de discontinuidad? Es un amor con conciencia de la distancia y la diferencia. El amor de mujer es amor de continuidad. Por eso es ideal para dar soporte. Por eso la gente cuando está emocionalmente destrozada busca esa mamá. Porque en la mamá encuentra esa continuidad, encuentra ese soporte. El amor masculino es un amor de discontinuidad. Discontinuidad, ¿qué quiere decir? Es un amor con conciencia de la distancia y la diferencia. Y eso marca la relación emocional del varón. El varón ama con amor de discontinuidad. Es decir, ama con conciencia de la distancia y la diferencia. ¿Y qué significa que el varón ame de esa manera? Significa que el varón tiene una gran conciencia de la diferencia y por consiguiente mira a los hijos como miembros de una sociedad, como parte de un contexto. Las dos palabras claves para los que están tomando apuntes, calculo que unas 17, 18 personas en este momento. Las dos palabras claves son soporte, que es la palabra que describe muy bien el amor de continuidad, el de la mujer. Y el otro es contexto. Contexto, ¿qué es? Es ver a mi hijo, es mi hijo, pero yo me doy cuenta que aunque sea mi hijo, lo veo dentro de un contexto. Y dentro de un contexto, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir? Que yo lo ubico dentro del mundo, dentro de la sociedad, dentro de la realidad. El amor de mamá tiende a dar soporte, le da un soporte incondicional al hijo. Eso está muy necesario. El amor masculino, el amor del varón, es un amor que mira desde el contexto y por consiguiente ubica al hijo o a la hija. Entonces, desde el punto de vista emocional, el amor de papá es un amor que ubica, ubica en la realidad. Es un amor que no se calla frente al desafío. Es un amor que en cierto sentido reta, en el buen sentido de la palabra reta, desafía. Esto está unido a la biología del varón, está unido a la testosterona, está unido a la estructura cerebral, pero en ninguno de esos temas entramos ahora. Solo le digo que tiene una profunda base científica. Entonces, el amor de la mujer es un amor de continuidad y es un amor que da soporte indispensable en la vida. El amor del varón es un amor que mira el contexto y que por consiguiente ayuda a ubicarse a la persona. Esta gran diferencia hace que cuando un niño recibe amor de mamá y amor de papá, recibe las dos cosas. De la mamá recibe una especie de fuerza que lo sostiene y del papá recibe una especie de desafío que lo llama a crecer y que le muestra su propio límite. Los dos amores son necesarios. Amor de discontinuidad en el varón, amor de continuidad en la mujer. Entonces, cuando un niño goza de esos dos amores, o una niña, los dos, cuando una niña o un niño goza de esos dos amores, ese niño o niña siente al mismo tiempo el soporte, esa especie de cimiento, de fortaleza interior que viene ante todo de la mamá, pero siente también que está ubicado en la vida, conoce un poco de sus propios límites, no se hace demasiadas ilusiones sobre sí misma o sobre el mundo en torno a esa niña que tiene su papito y su mamita. Y entonces, ¿qué le pasa a esa niña? Que esa niña también descubre sus propios retos. Esa es la maravilla del plan de Dios. Hijos con papá y mamá. De la mamá reciben sobre todo ese soporte, del papá reciben ubicarse y tener desafíos, metas claras en la vida. Entonces, el papá le da una riqueza emocional muy grande porque podemos decir que un buen papá le ayuda a descubrir a ese hijo o a esa hija, le ayuda a descubrir el para qué, el qué sigue en mi vida. Podemos decir que el buen amor de un papá es como un cariñoso, a ver si lo puedo decir bien, como un cariñoso empujón hacia el futuro, una llamada hacia el futuro. La mamá, por supuesto, que puede dar también eso. No estoy diciendo aquí que solo la mamá da el 100% del soporte, solo el papá da el 100% del desafío. Claro que no. Pero si ellos descubren, cada uno descubre su rol, los que salen ganando son los hijos. Un exceso de amor femenino, con muy poco amor masculino, ¿qué produce? Produce personas que se sienten acogidas, apegadas a la afectividad, pero demasiado inseguras hacia los desafíos, demasiado inseguras hacia el futuro, demasiado inseguras hacia sus propios retos, demasiado, demasiado complicados para relacionarse con quien no les reconoce sus cualidades. Es serio, es algo serio. ¿Y qué pasa cuando hay demasiada autoridad masculina, demasiada fuerza masculina, y la mamá, en cambio, permanece en la penumbra y aparece como aislada? ¿Qué pasa en ese caso? Que tenemos personas que se vuelven emocionalmente secas, y paradójicamente personas también inseguras, son esas personas que dicen, no importa lo que yo haga, nunca tengo contento a mi papá. O sea que en el plan de Dios, en el hermoso plan de Dios, es un hombre y una mujer. ¿Por qué no dos hombres, dos mujeres, tres mujeres, cuatro hombres? Porque es que resulta que la dedicación fiel de ese hombre a esa mujer da una sensación de estabilidad. Y la dedicación fiel de esa mujer hacia ese hombre da una sensación de estabilidad. El plan de Dios es bello, y es muy importante que todos nosotros amemos el plan de Dios. Por supuesto, respetamos a todos los seres humanos. Yo no estoy llamando ni a desprecio, no estoy llamando a violencia, ni a burla contra ningún ser humano. Claro que no. Pero eso no me quita el entusiasmo que tengo y se me nota por el plan de Dios. Porque el plan de Dios es bello. Y el plan de Dios es un hombre y una mujer. ¿Por qué tienen que ser uno y solo uno? Para que haya fidelidad, y en la fidelidad, estabilidad. ¿Y cuál es el gran aporte de la mujer? La mujer da muchos aportes, pero el principal es esa fuerza vital, ese soporte, ese apoyo. ¿Y cuál es el gran aporte del varón? El gran aporte del varón es amor contextual, amor en la distancia, que ayuda a que la persona se ubique, y que entienda y descubra sus propios retos. Entonces, una hija que usted tenga, querido hermano que está aquí presente, una hija que usted tenga, si usted la ama como papá, si usted verdaderamente la ama, esa hija es una mujer que va descubriendo sus desafíos, sus retos, es una mujer que crece, al mismo tiempo consciente de lo que le falta, pero segura de lo que ya tiene. Va a ser una gran mujer. Haga lo que haga, va a ser una gran mujer. Y todos queremos que eso suceda. Todos queremos mujeres así, que sean mujeres conscientes de lo que valen, conscientes de lo que pueden, pero también conscientes de lo que les falta, conscientes de todo lo que deben todavía crecer. Al mismo tiempo, esa chica siente ese amor femenino, ese amor de mamá, y esa chica que siente ese amor, y ese soporte del amor de su mamá, es una chica que también sabe, encontrar en el misterio de su propio corazón, sabe encontrar siempre la ruta, no se deja desorientar. Ese es el plan de Dios. Es un plan muy bello. Y ese plan, ¿cómo tenemos que fortalecerlo? Hay muchos frentes. Hay que fortalecerlo en el plano legal. Ustedes saben que hay situaciones legales, hoy muy complicadas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, no entro en detalles. Pero antes que en el plano legal, ¿sabe dónde hay que fortalecer el plan de Dios? En los hogares de ustedes. Llenemos a los Estados Unidos de América, y llenemos al mundo entero de familias felices. Tarde o temprano las leyes tendrán que seguir el curso de lo que es recto ante Dios. Hay que dar la pelea en los lugares donde se discuten las leyes, en el Congreso, donde sea la Corte Suprema. Esa pelea hay que darla. Pero la pelea más importante no está allá. La lucha, la verdadera batalla de nosotros católicos, está en nuestros hogares. Hogares estables, fuertes y felices. Ah, esos hogares son los que van a augurar el verdadero futuro de este país. hacia el cual estamos, por supuesto, grandemente agradecidos. Entonces ya nos damos cuenta que hay una riqueza emocional en el papá. El papá tiene una riqueza emocional. Tiene la capacidad de ayudar a ver el contexto, el panorama, el reto, el desafío, el siguiente paso, el futuro. Todo eso ayuda a un papá. El papá tiene una riqueza emocional muy grande. Yo les digo una cosa, amados papás, el día que ustedes vayan descubriendo su paternidad, su calidad de papá, no como una cosa que sucedió, parece que quedó embarazada. Ay, ¿verdad? ¿Serio? Sí. No como un accidente. Que la paternidad no sea un accidente, que la paternidad tuya no sea un problema, que tu paternidad no sea una carga, que tu paternidad, que tu calidad de papá, sea un regalo. Y que tú sientas, soy feliz porque soy papá. Y que esa felicidad se te note. Porque esa felicidad es la que va a abrir la expresividad de tu rostro, la expresividad de tu abrazo, y la expresividad de tus palabras. Y a través de tus palabras, de tus abrazos, de tu mirada, de tu rostro, tú le vas a ir comunicando a esos hijos, a esas hijas, la riqueza emocional, la riqueza moral, y la riqueza espiritual. Bien, la gente está atenta. Bendito sea Dios. A mí sí me dijeron, es una comunidad que responde. Son un poco gritones. Así me dijeron. Son un poco gritones, pero responde. Entonces el papá, el papá que va descubriendo la paternidad como un regalo, entonces ya tiene un rostro expresivo. Y tiene un cuerpo expresivo. De eso vamos a hablar un poco más adelante en las sugerencias. Y tiene palabras. Y a través de las palabras, los gestos, los abrazos, las miradas, este papá va a ser un bien inmenso. Este papá va a ser un bien muy grande. Bueno, con todas esas noticias tan bonitas, ahora hagámonos una pregunta. Pasamos a la segunda parte de esta predicación. Porque ya hemos terminado la introducción. Ya dijimos lo grandioso que puede dar un papá. Ya usted se imaginará lo terrible que es cuando el papá falta. Cuando el papá falta, entonces falta esa riqueza emocional. Cuando el papá falta, falta una riqueza moral. Hay una cosa que no falla. Ustedes saben que nuestros países han sufrido mucho con los temas de pandillas y cosas de esas. Tome usted una pandilla de esas, 50, 60 muchachos, y pregunte a cada uno de ellos, ¿Cómo es su relación con su papá? Ya usted se imagina las respuestas que vamos a encontrar. ¿Ve? Entonces necesitamos riqueza emocional, riqueza moral y riqueza espiritual. Sobre la riqueza espiritual vamos a volver a hablar al final en la parte de las sugerencias. Porque es muy importante que los hombres se den cuenta que son ellos los que tienen que liderar la parte espiritual. La parte espiritual en la casa. En toda Latinoamérica, y se lo digo yo que soy misionero, desde Chile y Argentina hasta Canadá, todo eso lo he recorrido. Bueno, distintas ciudades, no he ido a todas partes. Pero en todos esos sitios, le cuento que uno recoge una experiencia, y uno se da cuenta como en nuestra Latinoamérica y también aquí en Norteamérica, hay una idea de que la religión es para las mujeres. Mal hecha. El líder espiritual en la casa tiene que ser usted caballero. Usted tiene que ser el líder espiritual en la casa. Eso es bíblico, eso está muy claro en la Sagrada Escritura. Entonces vamos con la segunda parte, las raíces. Hay problemas muy serios, muy serios en muchas partes. Problemas serios. Nos damos cuenta que el ideal querido por Dios, no se está logrando. Por eso precisamente tenemos este tema, un mundo huérfano. Hay tres raíces, raíces dañadas, tres grandes raíces dañadas, que son las que hacen que este plan de Dios para el varón, para el hombre, no se esté cumpliendo. ¿Cuáles son esas tres raíces? La primera, es muy fácil, todo el mundo la adivina, se llama machismo. El machismo. Ay, Dios mío. Machismo que nos ha hecho tanto daño. Definición de machismo. Machismo es esa manera de ser, que caracteriza a muchos hombres, pero que se vuelve mentalidad de toda una sociedad. Ojo, o sea que hay machismo de mujeres. Hay machismo en las mujeres. Ojo con eso. Ese dato es importante. Machismo es aquella actitud típica de algunos varones, pero que se vuelve mentalidad de toda una sociedad, según la cual, los gustos, los derechos, las ideas, y las decisiones de los hombres, son el único criterio que cuenta. eso se llama machismo. Aquí lo único que cuenta es, que yo soy el varón, y como yo soy el hombre, lo que yo quiera, la idea que yo diga, la decisión que yo tome, lo que a mí me guste. Eso se llama machismo. Es una manera de ser, que se da en algunos hombres, pero que luego se vuelve mentalidad, de toda una sociedad. Eso es lo que nosotros llamamos, machismo. ¿De dónde surge? ¿Por dónde empieza el machismo? Esta es la parte más triste. El machismo, es una enfermedad contagiosa. Sobre todo, se contagia, de padres, a hijos. Cuando, el papá, dice, bueno, le dice a la esposa, vamos a suponer que se llame, por ejemplo, Rebeca. Rebeca, que las niñas, organizen ahí, lo de la cocina. Las niñas, a trabajar. Que las niñas, hagan lo de la ropa. Que las niñas, hagan, que las niñas, hagan. Y los niños, a jugar fútbol, al paseo, a lo que sea, porque son los varones. El papá, al tomar ese tipo de decisiones, está perpetuando el machismo en los hijos. A la vez, esa niña, que algo de amor, le siente al papá, pero ese papá, es machista, esa niña, el día que busque pareja, muy probablemente, va a buscar una pareja, que se parezca al papá. O sea, que el machismo, se repite, por el lado masculino, y por el lado femenino. Entonces, hay mujeres que buscan, novios, y hombres, agresivos, porque eso es lo que han conocido en la casa. No tiene usted por ahí, alguna amiga así, alguna amiga de esas, que dura años, con un novio, agresivo, humillante, infiel, que la hace sufrir. Finalmente, después de mucho sufrir, ella se separa de ese novio. A los cuatro meses, consigue otro peor. Si pasa eso, o no pasa. Si pasa. Entonces, ¿qué es el machismo? Es, esa actitud, que empiezan los varones, pero que luego se vuelve, mentalidad, toda una sociedad, según la cual, lo único que importan, son, los gustos, las decisiones, las ideas, las palabras de los varones. Lo que diga la mujer, no importa. Por supuesto, eso tiene, gravísimo daño. Porque del machismo, que es una raíz dañada, ha surgido, otra raíz, también dañada, que se llama, que se llama, feminismo. El feminismo, típicamente, que es lo que quiere, que la mujer, empiece a competir, y en la medida de lo posible, a ganarle, al varón. dicen, dicen algunos, que hay, un feminismo, sano, tal vez, hay algunas mujeres, que reivindiquen, algunos derechos, con toda justicia, y no se exceden, pero lo que usualmente, entendemos, ustedes y yo, por feminismo, no es eso. El feminismo, típico, lo que busca, es poner a la mujer, a competir, con el varón. Y lo que busca, el feminismo típico, es, que la mujer, le gane al varón. Entonces, la mayor parte, de las feministas, que conocemos, son mujeres, que empiezan, incluso en su aspecto físico, a parecerse a los hombres. A hablar como hombres, a peinarse como hombres, a vestirse como hombres, y a competir, en el volumen, de su voz, de su grito, de su escándalo, de sus groserías, de sus obscenidades, y de sus blasfemias. Ese es el feminismo típico. Por consiguiente, ese machismo, primera raíz, y ese feminismo, segunda raíz, producen una terrible confusión, terrible confusión en los hijos. El machismo, porque es la instauración, de una injusticia permanente. Y el feminismo, porque el feminismo, produce una confusión de roles, y una confusión de papeles, en la casa, que finalmente, deja peor desorientación. A quienes están tomando apuntes, les recomiendo, que escriban el nombre, de una persona, que le está haciendo, mucho bien, a mucha gente. Ella se llama, Sara, S-A-R-A-H, Sara, Winter, como la estación, del invierno, en inglés. Sara Winter, es una mujer, interesantísima, porque ella, ha trabajado, el tema este, del feminismo. Es más, ella estuvo metida, de lleno, en el tema feminista. Una de las organizaciones, más venenosas, de feminismo, en el mundo, se llama, FEMEN. F-E-M-E-N, FEMEN. Sara Winter, fue cofundadora, de FEMEN. Esas mujeres, escandalosas, que andan por ahí, mostrando senos, pintándose cosas, en el cuerpo, blasfemando, gritando, peleando con la policía, profanando, pesebres, iglesias, esas son las del FEMEN. Sara Winter, estuvo metida en eso. No se pierdan, las declaraciones, de Sara Winter, esa mujer, vale la pena oírla, porque esa mujer, conoció el feminismo ese, y lo conoció, desde adentro, y ella sabe, cuánto se destruye, en una niña, cuando toma ese camino. Entonces, el machismo, produce un daño terrible, porque es como, experimentar una injusticia, todo el tiempo. El feminismo, produce otro daño, cuál es el daño, una confusión espantosa, que finalmente, lo que hace es, que ahora no tengo, un papá injusto, sino tengo, un papá varón, y tengo otro papá, mujer, que compite con el varón, y que en el fondo, está produciendo, las mismas injusticias. ¿Cuál es la tercera raíz, a la que queremos referirnos? La tercera raíz es, papá y mamá, súper ocupados. ¿Quién está criando a los hijos entonces? Entonces, a los hijos, los está criando la televisión, a los hijos, los está criando internet, las nodrizas del siglo XXI, son dos, o mejor dicho, una nodriza y un nodrizo, la nodriza se llama la tablet, y el nodrizo se llama el celular. Ante ayer, estaba en un centro comercial, un restaurante, una cosa de esas, había mucha gente, en la mesa de al lado, un papá, una mamá, y un niño, para que usted se haga idea, de la edad del niño, le habían puesto, de estas sillas altas, que ponen en los restaurantes, o sea que el niño, tendría tres, cuatro años, creo que cinco, no tenía, el papá, metido en su celular, me imagino que chateando, con la mamá, porque la mamá, estaba también metida, en su celular, y el niño, que no tiene cinco años, ya le habían puesto, un celular acostadito, con una película, y para que el niño, no moleste, el papá machista, la mamá feminista, y ambos ocupados, quien, educa, en el amor, en la verdad, en la moral, en la espiritualidad, en la fe, quien educa, ese hijo, nadie, hay una estadística, que me produce escalofrío, y que la repito, en todas partes, hace unos años, no son, cifras de ahora, son cifras, de hace tres, o cuatro años, un estudio en Francia, los niños, niños, lo que llaman aquí, los toddlers, los niñitos, de tres, de cuatro años, ya pasan en Francia, más tiempo, viendo pantallas, que seres humanos, pregunta, y tus hijos, y tus hijos, esa es la pregunta, entonces, date cuenta, cuáles son, las tres grandes raíces, de esta orfandad, el machismo, deja sin papá, a los hijos, porque, el acto último, de un machista, es, primero estoy yo, y como primero estoy yo, yo veré, con quien gozo, y como ya me cansé, de esta mujer, busco otra, el machista, aunque no se vaya, físicamente, sí que ha abandonado, la casa, no hay papá, la feminista, no arregla, el problema, lo multiplica, y el ausentismo, agrava, son tres raíces, entonces, las que han llevado, a la orfandad, machismo, feminismo, y ausentismo, escríbalo, porque luego, se le puede olvidar, machismo, feminismo, y ausentismo, y ausentismo, pasemos, pasemos a la tercera parte, que como ustedes saben, en la parte de los síntomas, que tiene que observar uno, que tiene que observar uno, para ver, si se está llegando, a estas situaciones graves, que hemos llamado, raíces del problema, pues esto lleva a una continuidad, mis hermanos, lo primero que hay que observar es, como están, los medios de comunicación, en mi casa, es lo primero, fundamentalmente, televisión, internet, pero ahora hay que agregar otro, y ese otro que hay que agregar, que no es televisión, pero se le parece, son los servicios, de películas, por suscripción, típicamente, Netflix, y los parecidos, Hulu, y todos esos, entonces, hay que ver, cómo está el uso, de los medios de comunicación, porque, si tú estás fuera de casa, trabajando, llegas por la noche, cansado, tu esposa, está trabajando, en lo que ella, consiguió trabajar, y llega por la noche, cansada, y ambos, se sientan, a ver una pantalla, de televisión, cuando, van, a amarse, no a desearse, no a tener sexo, sino, a amarse, a darse amor, a darse tiempo, cuando va a suceder eso, por eso, muchas personas, aunque están casadas, se sienten, terriblemente, solas, las primeras, que suelen detectar eso, son las mujeres, porque, que la mujer, tiene una riqueza, de interacción, que, le es muy necesaria, y le hace mucho bien, entonces, primer síntoma, preocupante, como están los medios, de comunicación, luego en las sugerencias, vamos a decir algo, sobre esto, pero, por ahora, es el síntoma, llegas a tu casa, y tu hija, no te saluda, está muy ocupada, comunicándose, con alguien, grave, se sientan, para el almuerzo, se sientan, para la comida, o como la llamen, en cada lugar, se sientan, y tu hijo, no suelta el celular, una cuchara a la boca, y chad, otra cuchara, y chad, y quienes están ahí, los que están ahí, son, los proveedores, entonces, para muchos adolescentes, si le preguntáramos, ese señor, quien es, él no diría, mi papá, diría, ese es el que paga, el internet, y esa señora, quien es, esa es la que hace, las tortillas, y ese quien es, no sé, porque está ocupado, en su celular, hay que estar atentos, a esa sintomatología, cuidado con los medios, de comunicación, segundo, cuidado, cuando el diálogo, con los hijos, se convierte, simplemente, en dame, cuidado, cuando el diálogo, con los hijos, es solamente, de proveedor, entonces, hay papás, que se llaman, ATM Carlos, ATM Ricardo, ATM Jorge, son el ATM, de la casa, cuidado con eso, mucho cuidado, con eso, esto va, de parte y parte, los hijos, por supuesto, tienen que estar, atentos a ese tema, pero los papás, también, sin hacerle, violencia, a tu hijo, o a tu hija, tú en un momento, dado, le puedes decir, espera, yo te puedo, ayudar, con los 20, 50, o 100 dólares, que necesitas, yo te puedo ayudar, pero espera, siéntate un momento, deja tu celular, mírame a los ojos, yo quiero hablar contigo, no permitan, no permitan ustedes papás, no permitan, que los conviertan, en cajeros automáticos, no permitan eso, claro, hay que tener cariño, y atención, por los hijos, pero es que, tú no puedes permitir, ser solamente, el que da los dólares, y cuando, cuando vayas, a tener una conversación, con tu hijo, o con tu hija, es bueno, que le digas, es que yo también, tengo derecho, a mirar tu cara, no tienes, por qué, esconderme tu cara, no tienes, por qué, responderme de esa manera, yo te he tratado, con tiempo, con cariño, con amor, no hay, por qué, hablarme de esa manera, no permitan ustedes, que los conviertan, en proveedores, porque, el siguiente paso, es el ausentismo, por parte de ellos, o por parte tuya, entonces, llevamos dos síntomas, primero, ¿cuál fue el primero? los medios de comunicación, que a veces, nos incomunican, segundo, el papá proveedor, tercero, un síntoma, para que revises, en ti mismo, y es de los síntomas, graves, porque estás, al borde, de un ataque, de machismo, cuando tienes, preferencia, por las celebraciones, con tus amigos, por encima, de las celebraciones, de la familia, cuidado con eso, y pasa mucho, yo he conocido, hombres, que prefieren celebrar, la culminación, de un trabajo, con los amigos, el cumpleaños, con los amigos, un paseo, con los amigos, la familia, va después, cuidado con eso, es un síntoma, muy preocupante, que eso te pase, es muy preocupante, entonces, hay que vigilar, si eso sucede, cuarto, son cinco, cinco síntomas, cuarto, pérdida, del liderazgo, espiritual, o moral, hasta esta pregunta, en los últimos tres días, o en la última semana, en mi casa, quien me habla, y para qué, esa pregunta, hay que hacerla, y por eso, yo le recomiendo, a los papás, que va a ser, lo que va a aparecer, ahorita, en las sugerencias, yo le recomiendo, desde que sus hijos, están pequeños, es necesario, acostumbrarlos, a esos actos, sencillos, de oración, en familia, acostúmbrenlos, desde pequeños, porque ahí, empieza tu liderazgo, espiritual, pero ya vamos, para la parte, de las sugerencias, terminemos los síntomas, el último, cuál es, el último síntoma, se llama, distanciamiento físico, a veces, habla uno, con un muchacho, y le hace una pregunta, a mí como me impactó, eso que me sucedió, en una convivencia, con jóvenes, un encuentro, con jóvenes, le pregunto, a un muchacho, alto, usted sabe, que la juventud, cada vez está más alta, o yo me estoy achicando, algo pasa, muchacho alto, como dicen aquí, que todo lo dan, en pies y pulgadas, un muchacho, six, eso debe ser, como más de uno con ochenta, casi uno con noventa, muchacho alto, deportista, yo lo vi, dije, me toca ser mi amigo de este, porque este tipo de enemigo, es un peligro, oiga, semejante, muchacho grande, fuerte, nos ponemos a hablar, se le notaba, un vacío, una cosa tan terrible, le pregunto, cuando fue la última vez, que tú le diste un abrazo, a tu papá, o él te dio un abrazo, a ti, oiga, lo que es ver a un muchacho, de un metro con ochenta y cinco, o dos metros, casi, lo que es ver a un muchacho, de esos, con los ojos llenos, de lágrimas, no me acuerdo, padre, el distanciamiento físico, hace mucho daño, en los hombres, y en las mujeres, mucho daño, ninguno de nosotros, puede hablar del cien por ciento, de los casos, pero yo les quiero contar, desde el año número uno, de mi ordenación sacerdotal, y voy para veintisiete, ojo con eso, desde el año número uno, yo he atendido, siempre, con todo el amor y respeto, a personas homosexuales, tanto hombres, como mujeres, siempre, con el máximo respeto, creo, que gracias a Dios, nadie podrá decir, que yo he maltratado, o cosa parecida, siempre, con mucho respeto, pero siempre, en ese respeto, con la persona, que tiene la tendencia, a los sexuales, pregunto un poco, sobre su historia, mucho más, del noventa y nueve, por ciento, de ellos, registran, papá, ausente, papá, distante, papá, lejano, papá, en conflicto, esa es la estadística, mía, otra persona, podrá tener otra estadística, no lo digo, para maltratar a nadie, no es mi interés, claro que no, pero le cuento, lo que yo he observado, más, del noventa y cinco, probablemente, noventa y ocho, noventa y nueve, por ciento, de toda esa población, papá, ausente, papá, infiel, papá, lejano, pasemos a las sugerencias, última parte, vamos cerrando, esta primera enseñanza, de nuestro encuentro, pasemos a las sugerencias, ya usted se imaginará, para donde van las sugerencias, lo primero que le voy a sugerir, hermano querido, y aquí le estoy hablando, solamente a los hombres, hermano querido, mi primera sugerencia es, no huya, no huya, usted, querido hermano, lo mismo que yo, y lo mismo que todos, usted necesita sanación, y hay un Dios que sana, amén, usted necesita liberación, y hay un Dios que libera, amén, usted necesita conversión, y hay un Dios que quiere conversión, para usted, no huyamos más, y sobre todo, no huyamos de Dios, el peor negocio, que usted puede hacer, como varón, es huir de Dios, porque el único, que le puede dar, la luz, la fuerza, la sanación, la gracia, es el Señor, es el Señor, Él es el único, segunda sugerencia, segunda sugerencia, vamos a sacarnos, de la cabeza, que en algunos casos, es cabezota, vamos a sacarnos, de la cabezota, la idea, de que la religión, es para ellas, a ver, yo te digo una cosa, a ti se te ha ocurrido, alguna vez decir, eso del médico, es para las mujeres, no, pues tú también, te enfermas, a quien se le ocurre decir, eso de los cuidados, de nutrición, y esas cosas, es para las mujeres, tú no dices eso, tú lo necesitas, igual que ellas, nosotros los hombres, necesitamos de Cristo Jesús, igual que las mujeres, necesitamos de Cristo Jesús, eso que quiere decir, que si tú estás casado, o si estás en camino, al matrimonio, porque a veces hay parejas, que están en ese camino, al matrimonio, si tú estás casado, lo mejor que tú puedes hacer, es un buen retiro de parejas, o sea, lo primero claro, es que tú te encuentres con el Señor, pero es que tú no estás solo, tú estás, con una esposa, con unos hijos, entonces la segunda sugerencia es, si te resulta posible, un buen retiro de parejas, te va a hacer muchísimo bien, pero muchísimo, ¿para qué? para aprender a caminar, no simplemente, dependiendo de ella, o que ella dependa de mí, o yo contra ella, o ella contra mí, o yo sin ella, o ella sin mi nombre, aprender a caminar, junto con, aprende a caminar con ella, son cosas que no se saben, y además te digo una cosa, ya hemos dicho, que muchos de los aquí presentes, tal vez han tenido la experiencia, de que falta el papá, o falta la mamá, pero hoy estamos hablando, sobre todo el papá, que es un caso más frecuente, y yo sé que es el doble, o el triple de difícil, si tú no has tenido, una imagen clara de papá, si a ti mismo te hizo falta, tu papá, si no tuviste donde aprenderlo, es difícil ahora practicarlo, pero yo hago esta pregunta, ¿y hasta cuándo va a seguir esa cadena? por eso, por eso yo estoy feliz, feliz de este encuentro, porque este es un encuentro, para romper cadenas, este es un encuentro, para romper cadenas, ¿y sabe que cadena queremos romper? queremos romper esa cadena, de que mi papá, era un maltratador, porque mi abuelo, era un maltratador, porque su bisabuelo, era un maltratador, mire yo he oído unas historias, me acuerdo un muchacho, que comentaba, como el papá, casi con cualquier pretexto, bofetada al hijo, que a veces, le descuadraba la mandíbula, de los golpetazos, que le daba salvajes, y entonces me pongo a hablar, con ese muchacho, y me dice, pero es que mi abuelo, no le pegaba con la mano, agarraba varas, para darle al hijo, o sea el papá de él, y el abuelo, le daba con varas, porque el bisabuelo, era con cadenas, o sea cada vez era peor eso, hay que romper, hermanos, hay que romper esa cadena, esa cadena hay que romperla, y esas son las sugerencias, no huyas, encuentro con Dios, junto con tu pareja, disponibilidad, para romper cadenas, y ahora tres recomendaciones, prácticas, cortas, tres recomendaciones, prácticas, primero, antes de que sea tarde, de por Dios, antes de que sea tarde, pongan orden, en esa televisión, y en ese internet, antes de que sea tarde, porque ya tenemos familias, que han perdido a los hijos, por internet, lo perdieron, eso no es una hipótesis, ese no es un peligro, imaginario, ya está pasando, entonces, primera sugerencia práctica, pongan orden, en esos medios de comunicación, segunda sugerencia práctica, señores, sean ustedes, los primeros, liderazgo espiritual, los primeros, en las cosas de Dios, pocas cosas, le hacen tanto daño, a un muchacho, sobre todo, cuando van llegando, a los once, doce, trece años de edad, pocas cosas, les hacen tanto daño, como eso que dice el papá, a ver Rebeca, lleve a los niños a misa, yo me quedo aquí, no, usted es el primero, que está listo, usted es el primero, que llama y motiva, usted es el primero, que con suavidad, pero con firmeza, dice vamos, es que Dios es lo primero, vamos, vamos, a ver arréglense todos, sobre todo, cuando están chiquitos, pero aunque estén grandes, sea usted el primero, el primero, el primero, así usted recupera, verdadera autoridad, y le quiero decir algo, un día, su hijo va a ganar más dinero que usted, un día, su hijo va a saber más, de lo que usted sabe, un día, y ese día creo que ya llegó, su hijo va a hablar inglés, mejor que usted, como dicen estos anglos, far, far better, su hijo va a hablar mejor inglés que usted, va a saber más que usted, va a ganar más dinero que usted, su hijo lo va a superar a usted, pero hay algo, en donde usted siempre tendrá, verdadera autoridad, su manera de amar y servir a Dios, es ahí donde usted muestra, es ahí donde usted muestra, donde está su autoridad, la primera recomendación práctica, ojo con la, autoridad, no, esa no era la primera, ¿cuál era la primera? los medios de comunicación, estamos en las recomendaciones prácticas, la segunda, liderazgo espiritual, que usted sea el primero, y ahora viene la tercera, la tercera recomendación práctica, tome usted, un compromiso, concreto, en su parroquia, en la iglesia, tome usted, un compromiso concreto, mire sin eso, uno se empieza a distraer, y uno se empieza a enfriar, y uno se empieza a alejar, tome un compromiso concreto, sea en el coro, mire por ejemplo, esta gente aquí del coro, mire, los veo uno aquí, si ve los hombres, mire, ahí están los hombres, cantando todo, las mujeres, tome un compromiso concreto, en las lecturas, en la liturgia, usted tiene por ejemplo, un servicio de Ujier, usted le está dando la bienvenida a la gente, usted tiene un ministerio de acogida, a mí no me gusta casi decir Ujier, yo lo llamo ministerio de acogida, o de bienvenida, pero está bien la palabra Ujier, no peleo, usted tiene un ministerio precioso, usted está recibiendo a la gente, asuma un compromiso directo, concreto, en su parroquia, en su iglesia, usted de esa manera, está dando una respuesta, y no se le olvide lo último, entonces me salieron cuatro, me salieron cuatro recomendaciones concretas, no se le olvide abrazar, el abracito es importante, es importante, el abrazo, y no se le olvide otra cosa, acuérdese que uno también abraza con las palabras, hay personas que solo cuando recuerdan al papá, lo único que recuerdan es, mi papá me regañaba, mi papá me insultaba, mi papá no me hablaba, mi papá me exigía, usted no recuerda que le haya dicho una cosa así, agradable, una felicitación, una palabra bonita, no me acuerdo padre, ay que tristeza, díganle cosas también amables, si usted ve que su hijo hizo algo que valió la pena, felicítelo, si usted ve que su hija logró algo que era difícil, felicítela, no tenga usted miedo de darle esa felicitación, de tener un detalle, de darle un abrazo, con esos abrazos, con ese cariño, usted está tendiendo un puente que será más fuerte, que los problemas por los que hoy pasa el mundo, bueno mis hermanos, este es el resumen, hemos tratado de resumir, o sea imagínese como era esto sin resumen, hemos tratado de resumir, hemos mostrado, síntesis, en síntesis que hemos mostrado, primero que es distinto el amor masculino y el amor femenino, y que el amor masculino tiene unas riquezas emocionales, morales y espirituales que no hay que dejar perder, segundo, hemos hablado de las raíces, y hemos visto que las raíces más podridas, y las que hacen más daño, son el machismo, el feminismo y el ausentismo, luego hemos comentado unos síntomas, el número de cinco, que no los voy a repetir ahora, y por último hemos dado unas sugerencias generales y particulares, las sugerencias generales son, no huir, hacer camino de fe con la pareja, y las sugerencias particulares son cuatro, cuidado con los medios de comunicación, pongan reglas que realmente convengan, luego hemos hablado de que más, ¿cuál fue la otra sugerencia práctica? ¿cuál fue la otra sugerencia? Vamos a pedir al Señor que verdaderamente se glorifique en este hermoso grupo de familias. Padre, Padre Dios, Padre Dios. La respuesta, mis hermanos, la respuesta no es llamar a Dios madre, no. La respuesta es sanar la relación que hemos tenido o tenemos con nuestros papás. Llamar a Dios mamá no arregla nada. Dios es Padre. Y precisamente de la paternidad de Dios, se sana nuestra relación con los papás. Ya le adelanté algo el día de mañana. La solución no es empezar a llamar Dios Padre y Madre, Dios Madre, ¿qué Dios Madre ni qué nada? Dios Padre. Pero hay que sanar esa relación con el papá. Ven Señor. Ven con la abundancia de tu espíritu, con el poder de tu espíritu. Ven con el poder de tu espíritu. Ven Señor sobre estos varones aquí presentes, especialmente hoy te pedimos por ellos. Que se sientan amados. Que se sientan renovados. Que se sientan ungidos y bendecidos. Llega Señor con tu amor. Llega Señor sobre estos papás. Y sobre los que van a ser papás. Y sobre los que quieren ser papás. Y sobre los que no han podido ser papás. También sobre nosotros que tenemos una paternidad espiritual, los sacerdotes. Y que también necesitamos esta sanación. Llega Señor con tu amor. Llega Señor con tu poder. Llega Señor con tu gracia, con tu misericordia. Derrama esa misericordia. A veces Señor. A veces ponemos cara de que somos fuertes. Y ponemos cara de que somos duros. Y ponemos cara de que aguantamos todo. Pero a veces nos estamos muriendo por dentro Señor. Y aquí hay papás que ven con tristeza. Que sus hijos cada vez se les alejan más. Y aquí hay papás que ven con tristeza. Como su hija ya no les habla sino para pedirle dinero. Y aquí hay papás que ven con tristeza. Como de espaldas a ellos. Los hijos y las hijas se burlan. Señor necesitamos sanación en nuestras familias. Pero hoy te pedimos muy especialmente por los papitos. Por los papás. Hoy te pedimos especialmente por ellos. Llega Señor. Llega Señor con tu abundancia de amor. De misericordia y de poder. Llega Señor. Yo estoy viendo hombres. Estoy viendo varones que están entrando en una oración muy profunda. Estoy viendo hombres que están abriendo su corazón. Ya estos son frutos de este encuentro. Aquí hay hombres que están orando en este momento. Hombres que están pidiendo con todo el corazón la luz que necesitan. De nada nos sirve la arrogancia. De nada sirve la soberbia. De nada sirve esa agresividad y esa máscara que nos ponemos. Solo tú Señor. Solo tú puedes hacer la obra. Solo tú eres grande. Solo tú eres bello. Solo tú Dios mío. Bendito seas. Bendito. Bendito. Bendito seas Señor. Bendito seas. Bendito seas.